El Valle del Cauca demostró que somos biodiversos. En cuanto al tema de restauración, logramos un convenio de cooperación internacional por mil millones de pesos con CO2 Revolution. También logramos con Actual y Américas el tema de la conservación de los ecosistemas y las aves. En cuanto a recursos para nuestro cuidado y protección de las cuencas hidrográficas, nuestra gobernadora firmó un convenio importante con la CAF, donde se implementarán proyectos de restauración para la conservación y preservación de nuestro recurso hídrico y, por supuesto, estaremos trabajando también con cooperación internacional en los manglares, la protección, remediación y la implementación de proyectos productivo-ambientales en estas zonas tan biodiversas y tan importantes para el departamento. Finalmente, logramos apuntarle a muchos de los objetivos y metas propuestas en la COP15, en la cual se firmó una coalición para ponerle fin a la contaminación de plástico, donde todos los gobernadores del país, encaminados y aliados con la gobernadora del Valle del Cauca, firmaron ese acuerdo binacional con países como Cataluña, Quebec, Ecuador, entre otros.